¿Cuántas elecciones eran? Hay con verdaderas posibilidades. Por eso recomendaba no seamos tan exitistas porque hay mínimo seis elecciones que están en condiciones de pelear por esa copa. Ahora estamos en comunicación con nuestro siguiente invitado, con Daniel Juárez. Y pensaba, mientras preparaba esta nota, del valor que tiene el deporte como posibilidad de cambio, de cambiar la calidad de vida, nada menos. Lo hablábamos hace poco con la gente de la Fundación Defensores del Chaco, con un trabajo increíble realmente, hecho a través de muchos años, en Paso del Rey, también con los amigos del Club Social y Deportivo Com, de Pampa del Indio Chaco, o un poco más acá, del Club Central Ballester, que milita en la primera D. En algunos casos es a través del fútbol, pero no solamente. El deporte, como recurso de inclusión, de superación, de transmisión de valores. Un claro ejemplo de este trabajo lo viene haciendo Cricket Sin Fronteras, programa de la Fundación Tiempo de Actuar, organización sin fines de lucro, fundada por Daniel Juárez, a quien tenemos en línea. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días y muchas gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto participar de tu programa. No, gracias a vos. Antes de hablar del programa en sí, hablemos un poco del Cricket, de su origen, de sus reglas. ¿En qué países es popular y qué pasa con este deporte en la Argentina? Bueno, es un deporte netamente inglés, se juega en países de India, Pakistán, algo en el Caribe, Nueva Zelanda, Estados Unidos, lógicamente Inglaterra. Es un deporte de la colonia británica, en su origen, y es muy similar a lo que se conoce como el béisbol. De hecho, el béisbol deriva del Cricket, es un deporte de bate y pelota, que se juega, ya te digo, similar al béisbol, nada más que nosotros jugamos en un rectángulo en vez de que sea en un cuadrado. Y el deporte en sí radica en pegarle a la bocha lo más lejos posible y hacer carreras para subir puntos. ¿Y vos cómo es que te acercaste al Cricket siendo un deporte no tan popular en nuestro país? Y mirá, la historia es un poco singular. Yo accedo a este deporte a través de mi hijo. Mi hijo iba a un colegio inglés de chiquito, y bueno, en ese colegio inglés se practicaba dentro de varios de los deportes el Cricket. A él le gustó mucho y bueno, por acompañarlo empecé a interiorizarme un poquito de cómo era este deporte, cuáles eran sus reglas y demás. Y bueno, lo empecé con otros padres, empezamos a interiorizarnos más, a querer jugarlo, ya que es un deporte que llevaba, los partidos llevan un tiempo bastante largo en el juego, en el formato original. Y bueno, decidimos armar un pequeño grupo de padres para empezar a jugarlo. Bueno, y así nació este tema. Después con el tiempo empecé a jugar en la tercera división de Lomas Athletic, de Lomas de Zamora, que es un club inglés muy reconocido por el rugby. Y bueno, después pasé como entrenador, hice el curso de entrenador en la Asociación Argentina de Cricket. Y después, bueno, durante casi siete años fui acompañada a la Selección Argentina Juvenil como manager y como entrenador, junto a dos compañeros más y colaboradores. Eso es un poco la historia así media insólita, ¿no? De cómo llegué a este deporte. Yo no soy de descendencia inglesa. ¿Y cómo es que, de ese gusto por jugarlo, se decide usar al Cricket como una herramienta social en los barrios más carenciados? Bueno, mirá, yo hace muchos años que casi 20 años trabajo en villas. Yo en realidad soy contador, tengo un estudio contable con mi socia Silvina Román y asistimos a la parte de la Iglesia Católica en sus proyectos de trabajo en los barrios hace como 20 años. En el año 2009 había un serio problema en la Villa 21-24 de Barracas respecto de la droga, de la violencia entre los jóvenes y demás. En ese momento el párroco era el padre Pepe Di Paola, conocido curavillero. Y le proponemos utilizar este deporte como algo insólito, digamos, singular, no convencional, para ver a ver qué podíamos despertar en el grupo de chicos y a ver si podíamos atraerlos hacia los espacios de la parroquia y poder empezar a hacer un trabajo de inclusión. Y así lo propusimos, en ese momento se lo consultó también al cardenal Bergoglio, que hoy es el Papa Francisco. Él dio su aprobación, le pareció que era una, digamos, una medida un poco singular, pero bueno, dio su apoyo y con el padre Pepe arrancamos. Costó bastante meterlo un poquito porque era un deporte muy técnico, raro, había que explicarle a los chicos que era esto de jugar con un bate y una gocha. Pero bueno, con el tiempo lo pudimos hacer prender y arrancó. Así que ya te digo, fue muy buena la intervención, empezamos a hacer lo que queríamos hacer, que era básicamente manejar la inclusión, la transmisión de valores, bueno, un poco todo lo que genera el deporte en sí y que podía servirnos como herramienta para empezar a vincular a estos chicos que estaban muy enfrentados entre los distintos barrios de la villa. ¿De qué año estamos hablando? ¿Cuándo comenzó este proyecto? 2009, año 2009. Justo ese mismo año al padre Edi Paola, al padre Pepe lo amenazan de muerte, se tiene que dejar. Tuvimos que suspender unos meses el programa y después retomarlo. Pero bueno, estamos hablando casi 13 años ya de programa. Cuando vos decís que recibieron amenazas, ¿de parte de quién provenían esas amenazas? No, de la parte del narcotráfico, grupos que había dentro de la villa, que en realidad estaban, digamos, contra la obra que se estaba haciendo en recuperación de chicos de adicciones. Y lógicamente eso nos pegó a nosotros medio de costado, ¿no? Porque bueno, hizo que tuviéramos que tomar otras medidas, nos manejábamos con otro tipo de seguridad. Así que bueno, nada, ese fue un contexto bastante difícil de trabajar al inicio. Contanos cómo empiezan implementando el programa en cuanto a lugar de entrenamiento, a frecuencia, cómo fue la convocatoria y la respuesta por parte de chicas y chicos. Mirá, el inicio fue bastante complejo, como te decía, más allá de esta condición del contexto. La Villa 21-24, que empieza en Barracas y sigue hasta Pompeya, son 60 hectáreas de villas, casi 60.000 personas. El barrio no tiene espacios, son muy chicos. Nosotros comenzamos yendo al colegio de la parroquia para mostrar de qué se trataba el deporte y después convocábamos a los chicos los sábados, a la mañana, para entrenar en un centro de formación que está cerca de Pompeya, que pertenece también a la parroquia. Y en una canchita cubierta hacíamos nuestros primeros desarrollos. Cuando los chicos empezaron a venir a practicar y les gustaba esto que era novedoso, de jugar con un bate y una bocha, lo empezamos a practicar en los pasillos de la Villa, porque vimos que daba resultado. Y sabés que fue algo muy insólito también lo que pasó, ¿no? Porque nosotros con este programa también empezábamos a aprender a medida que lo íbamos desarrollando. Y mucha gente venía a ver cómo jugábamos en los pasillos de la Villa o del barrio. Incluso, me acuerdo, en esa época también había... Estaba gendarmería que daba vueltas por dentro del barrio y se paraban con la camioneta a mirar a ver lo que estábamos jugando con los chicos. ¿Miró? Y así, sí, era una cosa insólita. Y así íbamos captando a pibes del barrio, ¿no? A través de ese contagio, de jugar, de ver jugar. Y bueno, lógicamente, nosotros aprovechábamos todo este espacio para, más allá de jugar el deporte que nos gustaba, bajar un poquito de línea sobre lo que era la inclusión y el acercamiento. Ahora que hablás de los espacios en donde podían jugar, viendo las fotos que, le digo a los oyentes, si no las vieron, están posteadas en el Instagram del programa y que tuvo la amabilidad Claudio Bacaro de enviarme unas cuantas, se me hizo difícil elegir, Daniel, cuál es postear. Finalmente fueron como unas 10, porque todas eran muy lindas. Y te digo, hasta conmovedoras. Era muy lindo ver a esos chicos practicando el deporte con entusiasmo, comprometidos con lo que estaban haciendo. Sí, mirá, este programa, como yo te decía recién, nosotros lo fuimos desarrollando a través de la experiencia, porque, bueno, básicamente nosotros somos contadores, no teníamos esa formación, más allá de la mía, que era de entrenador, contábamos con un psicólogo, con un trabajador social en sus inicios, con un referente del barrio. Entonces como que fuimos aprendiendo y desarrollando y mejorando con el paso del tiempo. Lógicamente ahora, mirando para atrás en retrospectiva, tenemos una cantidad enorme de historias de vida de cada chico que se acercó, porque trabajábamos con chicos de familias, familia promedio del barrio y también chicos de la calle. Por lo cual hay un sinfín de historias que, gracias a Dios, fueron para mejores. Tenemos también algunas que nos jugaron en contra, el tema de la droga, era muy difícil trabajar con eso. Hemos perdido algunos chicos, pero bueno, la mayoría fue, entró en el programa, mejoró. Hoy, calculo, tenemos chicos de 25 años que ya tienen su familia, tienen su emprendimiento, algunos dentro del barrio, otros fuera del barrio. Bueno, contamos, contamos y a veces hacemos una historia en fotos y ahí te mostramos un poco lo que es la evolución de nuestro programa. Leía también en el material que me acercaron que muchos de los chicos que empezaron acercándose, hoy están colaborando como asistentes del programa, en una especie de círculo virtuoso. Sí, sí, porque básicamente lo que nosotros tratamos es de replicar esto en los propios chicos y que ellos sean los que después bajan línea a sus pares. Es una manera de crear esto que vos decís, el circuito virtuoso, y nosotros los tenemos diferenciados como líderes positivos, para que de esa manera no seamos nosotros solamente los que estamos con este desarrollo. Y la verdad que estamos muy satisfechos con lo que se está haciendo. Pudimos lograr que varios jóvenes, más allá de haber obtenido títulos con la selección argentina, fueron en varios años campeones sudamericanos, ahora son los que están entrenando a sus propios pares. El trabajo más grande que tenemos es en la villa de José León Suárez, donde está el padre Pepe, en Carcoa, y ahí tenemos ya cuatro chicos que están trabajando como entrenadores. Es interesante esto que vos decís, que los chicos que provienen de contextos tan vulnerables hayan logrado llegar a la selección, digamos, es un recorrido asombroso. Yo no sé si eso estaba en los cálculos o en las ilusiones que ustedes tenían en principio cuando empezaron con el proyecto. Sí, mirá, nosotros, hay una característica de este proyecto, que no es solamente mía, sino que es del todo el equipo que tenemos, que es un equipo maravilloso de gente que tenemos, que siempre fue apuntar alto. O sea, tener una vara bastante alta de exigencia en cuanto a lo que podíamos dar. Lógicamente, llegar a la selección era un tema difícil, pero no era imposible para lo que queríamos hacer. El programa nuestro se caracteriza porque no es un programa rápido de asistencia, lleva mucho tiempo trabajar con los jóvenes. Calcular que desde que iniciamos, recién en el segundo año, se pudo llegar a tener contacto con la asociación y poder llevar a uno de los jóvenes al primer torneo internacional. Era la primera vez que en Argentina llevábamos un chico de un barrio que no era descendiente de ingleses. Pero bueno, el trabajo constante que se hace, que lleva mucho tiempo, no menos de dos años de trabajo con los pibes, hizo que pudiéramos ir cambiándoles esa mentalidad que tienen dentro del barrio, darle la oportunidad y mostrarle que se puede llegar. O sea, el tema de la selección era, digamos, como el objetivo de un premio, pero en definitiva en el camino que vamos recorriendo, vamos haciendo todo un trabajo de formación para que cuando ese chico llegue a ese lugar, que es la selección, y esté compartiendo con otros pibes que son de otro estrato social, porque vos imaginate que este deporte en Argentina lo juega toda una clase alta por llamarlo de una manera, como para poder ejemplificarte a qué quiero decir. Entonces estamos buscando, estamos vinculando las dos puntas, los chicos de los barrios con los chicos de clase alta, y a los chicos hay que prepararlos para eso, de los dos lados. Segura. Para que se pueda generar esa convivencia. Y te puedo asegurar que a mí, que me tocó dirigir la selección, prácticamente no hay una diferencia. Yo te pongo los 11 jugadores y no me podés decir quién es del barrio y quién es de la zona de Belgrano, por darte un ejemplo. Mirá vos qué interesante. Bueno, ahí es donde apuntábamos nosotros con el trabajo, ¿no? Preparar al chico para que después no tenga una frustración, porque, ¿sabés lo que pasa con los barrios nuestros? Y esto ya te habla un poco fuera del programa y ya más de lo que es el tema de inclusión. Hay muchos emprendimientos donde se lo toma a los jóvenes y se los quiere formar, se los quiere capacitar, se los quiere mostrar el objetivo de vida, bueno, todo lo que ya conocemos. Pero una vez que lo tomás y lo capacitaste y lo formaste, no lo podés devolver de nuevo al barrio en las mismas condiciones. Porque lo estás frustrando dos veces. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la escuela de oficios, le enseñamos a trabajar, le enseñamos un oficio, una salida laboral, y después no le damos trabajo. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Es doble la frustración. Bueno, hay que prepararlos a los jóvenes. Y en el deporte pasa lo mismo. Lo tomás, lo haces jugar y demás, y después no le das una competencia sana, ¿no? Para que se siga formando, y bueno, ahí puede resultar un poquito frustrante. Claro, no olvidemos que el programa está inserto, o es una actividad más de la ONG Tiempo de Actuar. Sí, sí, este es uno de los programas que tiene la fundación. Básicamente trabajamos con cuatro programas, CRIQ es uno, Mujeres Integradas es otro, que es un centro de recuperación de mujeres con adicciones, mujeres también de población vulnerable. Después tenemos un programa que es Preparando el Futuro, que es un infanto juvenil. Ahí trabajamos, estamos trabajando ahora en formación y en prevención con libros, libros sobre bullying, alcoholismo, tabaquismo y demás, que se están distribuyendo a nivel mundial. Esto lo hacemos con una editorial de España, que nos brindó la posibilidad de hacer esta prevención. Y después tenemos un programa chiquito, que lo hacemos con Iglesia Católica, que es Convenio San José, que es de ayuda a los curas del interior y de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos chicos y chicas están participando actualmente del programa? Mirá, nosotros estamos trabajando con un grupo, el grupo estable nuestro, de CRIQ sin Fronteras, que son aproximadamente entre 50 chicos, 60 chicos que vienen todos los sábados. Y después tenemos la misma intervención, la hacemos en los colegios, en el colegio de San Martín y de San Isidro. Ahí tenemos casi ocho colegios. Son más o menos unos 1.200, 1.300 chicos que están jugando activamente esto, porque el CRIQ en las escuelas lo desarrollamos en la hora de educación física. Hicimos un convenio con la parte escolar de San Martín y de San Isidro. En San Isidro tenemos cuatro escuelas que estamos desarrollando la prueba piloto. Esto fue este año. Y en San Martín y en San Miguel ya venimos hace tres, cuatro años trabajando con los chicos. Así que más o menos serán 1.300 chicos que están en este programa de formación. Es un número importante realmente. Pero todo este esfuerzo que ustedes lo hacen prácticamente a pulmón, ¿cuenta con el apoyo de alguna entidad, una institución o alguna empresa que le dé una mano? No, no, recibimos donaciones de la propia iglesia, que algunos programas nos donan algo para el sostenimiento, donaciones de particulares. Ahora estamos gestionando con una empresa para que nos donen la ropa, porque ya todo el tema de la ropa los chicos crecen y tenemos que ir reponiendo. Así que calcular que tomamos los chicos entre 8 o 10 años y hoy estamos con chicos jugando en tercera división. Hoy están jugando un partido en tercera división en Tortuguitas con BID Gran Mar, BID School Gran Mar, que tienen cerca de 22, 23 años. Entonces es un rango de edades que nos implica mucho gasto. Así que bueno, hay alguna que otra empresa que colabora. Estamos necesitando sponsors que nos ayuden, porque bueno, lógicamente el tema de la pandemia también nos pegó muy fuerte, hizo que se redujera mucho, no tener aportes. Y además el equipamiento nuestro es todo importado. Acá en Argentina no se hace nada. Entonces eso nos cuesta también mucho. Hay una entidad de Inglaterra que nos donaba el equipamiento, parte del equipamiento, o sea, hacía algún viaje, algún directivo y nos traía material. Y a veces nos dona algo gente de los jugadores propios de acá del país, de distintos clubes, cada tanto nos hacen llegar algún material usado que nosotros lo reciclamos y lo volvemos a usar con nuestros chicos. Después de todos estos años de trabajo, los pones en perspectiva, tomás distancia, ¿y qué es lo que percibís? ¿Qué hace que digas valió y vale la pena el esfuerzo? Mira, te voy a responder, es una linda pregunta, te voy a responder con una respuesta que me dio una vez alguien. Con salvar un chico ya se justifica el programa. Y nosotros lo que hacemos es eso, buscamos un que sea salvar un chico. Sacarlo de la calle, sacarlo de la droga, ya para nosotros justifica todo el esfuerzo que hagamos, aunque sea uno. Porque ese uno va a ser el que haga la diferencia con el resto de nuestra sociedad. Gracias a Dios tenemos muchos casos, como te decía antes, muchísimos. Y cada uno con una historia de vida muy cruda y muy fuerte que no vale la pena contarla por el medio. Pero, te vuelvo a repetir, mirando con el hecho de haber recuperado uno o de haberme encontrado hace, mirá, un mes y medio me encontré con uno de los chicos de la Villa 21-24 que lo tomamos cuando era muy chiquito, ocho o nueve años. Hoy tiene una peluquería dentro de la Villa y trabaja de eso. Ya con eso te puedo asegurar que está justificado lo que hace. Claro que sí. realmente fue un gusto, Daniel, haber conocido en profundidad, haber charlado con vos porque el laburo que ustedes hacen es, ¿qué es que era este día? Conmovedor, realmente, por tanta solidaridad, tanta empatía, con sectores que muchas veces son ignorados, como si no existiesen, están invisibilizados. Así que por eso te queremos agradecer que nos hayas permitido conocer un poco más profundamente el trabajo que están haciendo y te digo que el programa está abierto para cualquier necesidad, para lo que quieran difundir, estamos a su disposición. Bueno, yo te agradezco y te pido si puedo utilizando este medio agradecer a todo el equipo, a todo el equipo técnico que tenemos, a los chicos que trabajan, a los líderes, porque la verdad que hacen un esfuerzo muy, muy grande todos los sábados, domingos, días de semana cuando se juntan. Así que bueno, no quisiera empezar a nombrar a ninguno para no dejarlos afuera, pero a todos, a todos ellos. Y bueno, te dejo un correo que es info arroba criquesinfronteras punto org para todos aquellos que quieran o participar o colaborar. bienvenido será porque estamos bastante necesitados. Lo vamos a estar. Y bueno, por supuesto, agradecerte este espacio para poder contar nuestra experiencia. No, por favor, los agradecimos, agradecidos somos nosotros y vamos a estar publicando en el Instagram del programa el mail que nos acabas de pasar. Así es que... Bárbaro, te agradezco mucho. Te agradecemos a vos. Era Daniel Juárez, fundador de Cricket Sin Fronteras. ¿Qué pasó sobre la línea? ¡Gracias!